Un convenio de colaboración entre la Ceremi de Agricultura de Tarapacá y la Corporación de Desarrollo Regional busca dar apoyo a proyectos silboagropecuarios que aporten a la política y a la estrategia de desarrollo rural de Tarapacá. Entre los proyectos más emblemáticos de este convenio está el generar un centro de faenamiento en la provincia del Tamarugal de manera permanente y no sólo autorizado para fiestas religiosas o patronales. Este convenio es un inicio para trabajar en conjunto sobre problemáticas que se vienen por años arrastrando para poder implementar especialmente la provincia del Tamarugal. Uno de ellos, un gran desafío que es el centro de faenamiento que nos pide nuestro ganadero, especialmente la ganadería camélida, la ganadería caprina, para poder colocar por primera vez en Tarapacá un centro con todo lo legal resuelto, de manera de poder cubrir una necesidad tan importante y no sólo para las festividades sino que también a lo largo del transcurso del año. Dentro de todos estos proyectos, los que nosotros habíamos hecho mención, particularmente la unidad de faenamiento, en el gobierno del 2014 al 2018 se levantó, yo era consejero regional por eso conozco bien el proyecto, se levantó el estudio, el diseño para la unidad de faenamiento. Fue una inversión de cerca de 200 millones de pesos. En el gobierno anterior, por distintos motivos, no se ejecutó ese diseño o esa obra, pero lo que nosotros estamos tratando de recuperar en esta oportunidad es el tiempo y precisamente lo que queremos hacer es tener la capacidad de poder lograr levantar ya la ejecución del proyecto. Pero para ello es vital coordinarlo con el Ministerio y por eso que la Corporación de Desarrollo y firmamos en mi calidad de Presidente de la Corporación este convenio para que nosotros nos hagamos cargo de esta ejecución. Un proyecto que ya habría avanzado en el estudio y el diseño en gestiones anteriores, sin embargo el proyecto de ejecución ha estado postergado y según el gobernador esta etapa podría tardar cerca de un año. Yo creo que no debiese tardar más de 12 meses un proyecto con estas características. Además vemos que es un proyecto bastante avanzado. En la brecha que tenemos, y aquí debemos sincerar, tiene que ver con la demanda que existe, porque no todos los ganaderos quieren decir cuánto es la cantidad de ganado que tienen. Entonces tenemos una dificultad, la sostenibilidad después de la operación, porque tiene que quedar en manos de alguna agrupación de ganaderos, alguna asociación de la provincia de Tamaragua. Y ahí tenemos una pequeña brecha que resolver, pero la infraestructura puede durar menos de 12 meses, el proyecto nosotros lo podemos entregar, pero tenemos que ser cuidadosos en que la sostenibilidad de ese proyecto, luego en manos de los ganaderos, pueda tener los recursos suficientes para que puedan mantener la operación. Es por esta falta de información actualizada de la ganadería que el Ceremi de Agricultura convocó al sector a incorporarse al registro del SAG. Culturalmente, nuestros ganaderos han sido un poquito reacios en poder registrar sus animales. Entonces nosotros lo que estamos haciendo para poder implementar este proyecto es haciendo un llamado a todos aquellos que se dedican a la ganadería, primero registrar todos sus animalitos en el servicio agrícola ganadero, de manera que nuestros números que tenemos actualmente estén actualizados, y así poder contar con el número preciso para poder desarrollar este tipo de proyectos. Estamos al debe en ganadería y por eso que este hito puntual va a poder resolver este problema y va a poder también hacer algunos cambios culturales que necesitamos. Por ejemplo, nuestros ganaderos van a tener que clotear a sus animales, o sea, van a tener que identificarlos, van a tener que continuar con tratamientos sanitarios, que el SAG también va a presentar un proyecto este año para poder lograr la sanidad animal. El convenio fue firmado en el marco de la Expo Acelera Tarapacá, donde se dio a conocer el avance de los proyectos gestionados por los centros aceleradores Tarapacá y Victoria. El desafío ahora es lograr avanzar también en la agricultura y especialmente en la ganadería de la región.